¡Hola! ¿Qué tal mis queridos amigos de La Playa TV? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos una nueva noticia del caso de Vivian Vázquez junto a su esposo Edgar Omar Vega Lorenzano. Recientemente el esposo de Vivian Vázquez ha estado compartiendo todos los hermosos mensajes que le llegan al DM. Como por ejemplo compartió este lindo mensaje que le envió una seguidora donde decía Ánimo Omar no estás solito, ella te dejó el apoyo de mucha gente, su humildad y pureza traspasó las pantallas. Sé fuerte, quédate con lo más lindo que ella dio para ti, ella te amaba. Al igual que este hermoso mensaje hay una cantidad de mensajes que le ha enviado la gente a Edgar Omar. Él recientemente publicó esta fotografía en las historias de su Instagram donde se pudo apreciar que estaba visitando a su amada Vivian Vázquez. Claramente días después de su entierro. Edgar Omar ha venido expresando su dolor mediante las redes sociales, ha compartido toda clase de mensajes, también ha compartido muchos momentos TVT junto a su esposa, ya que no es nada fácil cuando se pierde un ser que tú quieres mucho. Déjenme saber qué piensan todos ustedes de esto, pueden comentar aquí debajo en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.